Este último sábado en el Parque Municipal Ex-Ademofo, como estaba previsto ya, luego de una primera suspensión por las malas condiciones climáticas, la gente del Club Biker Frías para edad temprana hizo disputar su primera fecha del Campeonato Apertura 2015. La gente del Club Biker Frías hizo disputar la primera fecha del Campeonato Infantil, el denominado Apertura 2015, y en las distintas categorías, ante una muy buena concurrencia que sorprendió hasta los mismos organizadores, en la categoría Promesa Clase 2010 para 5 años en varones, Diego Padilla se llevó el primer puesto, seguido de Tiago Manuel Romano, Martiniano Cejas y Gabriel Orellana. En la categoría Promesa Clase 2010, 5 años mujeres, Dayana Quiroga se llevó el primer puesto, y el segundo puesto fue para Morena Barrera. Categoría Promesa Clase 2011, 4 años varones, Tiago Alejandro Argañaraz fue primero, segundo Ramón Busto. En esta misma categoría, pero en mujeres, Candela Quiroga obtuvo el primer puesto, seguido de Anita Velardes, y por supuesto también allí la participación de Karina Bustos, realmente una carrera de estas niñitas increíble. En la clase 2009, pero en varones, para 6 años, Benjamín Cerezo fue quien se llevó el triunfo, y en la categoría 2009 también, pero en mujeres, el triunfo fue para Abril Viva. En la clase 2008, 7 años para varones, José Nicolás Cisneros fue primero, seguido de Mario Pérez, Mateo Narváez, y Mateo Toledo Isaurralde. Clase 2008, en mujeres esta vez, el primer puesto fue para Rosa Virginia Camaño Suárez, seguida de Evelyn Miranda, Juliana Cerezo, Melissa Sofía Velardes, y Anaí Valentina Quiroga. Pasamos a la siguiente categoría, que es la clase 2007 para varones, Matías Leguizamón se llevó el triunfo en un final vibrante con David Santiago Pérez, seguido en el tercer puesto de Isaurralde Toledo, Lautaro Alfredo Vivas en el cuarto puesto, y el quinto puesto fue para Benjamín Sánchez. En mujeres, en la clase 2007, el primer puesto fue para Valeria Busto, seguida de Antonella Carabajal. En la categoría 2006, varones, el primer puesto fue para Daniel Santiago Ceja, seguido de Juan Jorge Mema, Ramiro Villacorta y Orlando Omar Pérez. En la categoría 2006, pero mujeres, el triunfo fue para Carla Ramos, seguida de Adriana Coronel, Abigail Oliva y Macarena Vivas. Pasamos a la categoría 2004-2005, varones, el triunfo fue para Ignacio Fernández, seguido de Toledo Domínguez, Ignacio Gabriel Simón, Fabricio Taborda, Tiago Yulán y Lautaro Nicolás González. En mujeres, en la clase 2004-2005, el triunfo fue para Daniela Coronel, seguida de Noemi Quiroga, Brisa Rodríguez, Azul Cerezo y Agustina Vivas. En menores, en la categoría menores, clase 2002-2003, varones, el triunfo fue para Francisco Licea, seguido de Agustín Patire, el tercer puesto fue para Agustín Reynoso, Ismael Collante, cuarto y quinto, Sergio Fabián Arce. En la categoría menores, clase 2002-2003, mujeres, el triunfo fue para Luciana Jaqueline Pérez, seguida de Milagro Pinedas, y en varones, pero en la categoría 2000-2001, el triunfo fue para Francisco Abad, Víctor Rodríguez, en el segundo puesto, y el tercer puesto para Nahuel Pérez. Recordemos también que este último fin de semana, más precisamente el día domingo, en Termas de Río Hondo, se estuvo corriendo la primera fecha del XC Campo Atraviesa Provincial, hablando de la provincia de Santiago del Estero, y allí los representantes frienses tuvieron una destacada actuación, teniendo en cuenta que ese corre únicamente para las categorías mayores. El triunfo en su categoría fue para Francisco Abad, y por supuesto también en su categoría, para 11 y 12 años, el triunfo fue para Marcos Patires. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.